Gracias, buenas tardes. Ante la militarización anunciada para la vecina nación por parte de los organismos internacionales que buscaría combatir y regularizar la inseguridad y otros temas que se viven allí, los residentes de la zona fronteriza de Elías Piña saludan la medida. Mira, eso es de suma importancia la intervención que van a hacer Haití, porque Haití es un país que no tiene autoridad y es necesario que los organismos internacionales se pongan en apoyo a regularizar lo que es el país de Haití. Porque realmente, entendiendo que nuestro vecino país tiene muchos problemas con respecto a la delincuencia y no ha habido forma posible de que ellos sean capaces de controlar, creo que con la intervención de Haití pudieran tratar de organizar ese estado que hoy en día está fallido. Una vez que Haití corrija su problema, entonces todo fluirá. Allí no hay gobierno. Aquí sí hay gobierno. Claro, quiso Dios, llegó la hora porque estábamos esperando eso, porque esa gente está suelta. Esa frontera era un desastre. Está bien que ahora mismo estamos castigados todos, pero primero es la seguridad de nuestra república. Nosotros, yo estoy de acuerdo y el pueblo aquí está de acuerdo con eso. La crisis general que se vive en Haití desde hace años ha golpeado la República Dominicana constantemente, sobre todo en el intercambio comercial que se desarrolla en los pueblos fronterizos entre ambas naciones, al punto de que llevó al gobierno dominicano a cerrar la frontera, cuya medida hoy cumple 19 días ininterrumpido por la construcción de un canal de riego en la provincia de Dajabón. Esa es la información en Elías Piña, República Dominicana. Y desde aquí conectamos con nuestro compañero Julio Gómez al otro extremo en Pedernales. Buenas tardes.